5, 4, 3, 2 Escala, cumbia, siente la diferencia Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Oye, sienta la diferencia Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Escala, sienta la diferencia Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a marchar La fidelidad que me juras en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizás por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo porqué Pasa ya, pasa ya de mentiras 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 ¡Cumbia! ¡Gracias, maestro!